Lucas Vázquez Lucas Vázquez En el 91 De cabeza Lucas Vázquez En el 91 De cabeza Lo de esta gente Es increíble Y mira que tenía pocas esperanzas en el Alavés Es cierto, tenía muy pocas Y te va por hecho que Madrid iba a ganar hoy Pero según va avanzando la jornada Con pinchazo del Girona Según ves avanzar el partido Dices Sé que no Pero y si sí Y si sí Y si pincha el Madrid y recortamos puntos En una jornada que parecía que Y si recortamos puntos Y va Lucas Vázquez En el 91 Y marca gol De cabeza en un córner Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sin sentido es esto? Es que yo de verdad Hay cosas que no entiendo Hoy el Madrid que ha jugado mal Hoy el Madrid que sinceramente Ha hecho un partido bastante malo Si fuese el Madrid Explotaría Y vamos Pero El Madrid no ha puesto ganas El Madrid se le ha visto con un ritmo Muy lento Por lo general ha sido un partido Sinceramente Y sobre todo la primera parte Aburridísima Algún disparo Que veáis de Fede De Kroos y tal Pero yo sinceramente He visto un partido malo Y el Madrid que ha puesto Muy pocas ganas O muy poco ritmo O el Madrid se ha relajado Y ya daba por hecho Que iban a ganar seguro Rodrigo Me parece que tuvo una En todo el partido Ojo Lesión de Rodrigo Al final del partido Tiene mala pinta Vamos a escuchar ahora A ver Ancelotti Y a ver tras el partido A ver que dicen Pero la verdad Que tiene bastante mala pinta El Alisson de Rodrigo En fin A ver Que dicen que es Salió medio cojeando Y se Hubo que ir Creo que era en el 90 y algo Expulsión de Nacho Es decir Que Madrid gana con uno Menos además Expulsión de Nacho Yo creo que no hay ninguna duda Es una roja clara Es verdad que no es a propósito Es verdad que se ve Que según lo hace Pide perdón Al segundo Pero es cierto Que llega tarde Y le hace una entrada Increíble Es roja directa para Nacho Y aquí Es cuando yo tenía esperanzas En Madrid con el 0-0 Un Madrid que no estaba jugando bien Un Madrid que no estaba llegando Salvo algún disparo de No sé De Fede Y de Kroos Que lo intentaban Con Braín Que desde arriba fue el que más Usó ganas Y lo intentó y tal Con el 0-0 Y en Madrid con uno menos Yo dije Es hoy Hoy van a pinchar Y sería una jornada Vamos Ideal para el Barça Porque recortaremos puntos Al Girona Y a Madrid Bueno recortamos puntos Al Girona Es cierto Ya no estamos a 9 Estamos a 7 Y ahora seguimos a 7 Pero de los dos Del Madrid y del Girona Eso sí El Madrid líder Empató a puntos con el Girona Pero el líder es el Madrid Por el gol La verás Por lo cual Bueno El Madrid se coloca líder Tras este pinchazo del Girona El Barça A 7 puntos Como digo Me parece increíble Luego es verdad Que en los últimos 10 minutos El Madrid Apretó El Madrid yo creo que Se vio con uno menos Y yo que tenía que Hacer algo Y ponerse las pilas Hemos visto a un Madrid Que en los últimos minutos Apretó Que han puesto ganas Que empezaron a centrar Que empezaron a disparar Que ya estábamos viendo Que se estaba acercando Yo ya tenía aquí un poco de miedo Yo no creo que sean capaces Olía a jornada redonda Olía a pinchazos Sin ninguna duda Y yo creo que todo el mundo Que está viendo este vídeo Me podéis dar la razón De que Madrid no estaba Jugando bien Que Madrid no estaba Dando buenas sensaciones Y un córner En el 91 Y Lucas Vázquez Que remata solo en el área Lucas Vázquez de cabeza ¿Ha marcado algún gol de cabeza? Igual uno En toda su carrera Dos como mucho Remata de cabeza Y gol Gol de Lucas Vázquez En el 91 Me ha quedado una cara De tonto Que no os lo Es que no os lo creéis Menos mal Que no reacciono En directo A todos los partidos Porque si no Sería una cosa increíble Increíble Manera de terminar el año En liga Un poco rara Por lo menos Hemos recortado puntos A el Girona Pero Son siete puntos Siguen siendo muchos Hubiese sido todavía Un poco Más perfecto Que Madrid Hoy hubiese pinchado Termina la liga Por este año En el año 2023 Ya el siguiente partido Será en 2024 Viene un mes de enero Cargadito De mucho fútbol De muchas cosas El Barça juego hoy Por cierto A las seis de la mañana Aquí estaré Contra el América En un partido amistoso En fin Un Madrid Que con un Bellingham Un poco normalito En el día de hoy Que tampoco ha hecho Mucho Con un Rodrigo Que tampoco tal Con un expulsado Jugando mal Porque hoy el Madrid Ha jugado mal No han puesto ganas En la vez que ha creído En la vez que Ha tenido algún minuto Un poco bueno Pero es que Me parece increíble Me parece increíble Es que no sé ni qué decir Es que era un partido Para empatar Lo digo verdad Y yo creo que lo justo Sería eso Pero Esto es el fútbol Es el Madrid El Alavés se relajó Yo creo que pensaba También que tenían Atado un punto Minuto 91 Y dejaron ahí Un córner Lo dejaron solo Y Lucas Vázquez De cabeza El que menos te espera Porque al final Yo creo que ellos Estaban defendiendo A Rudiger A Bellingham Que sabes Que son los que Te pueden liar Y al final Es Lucas Vázquez No sé qué decir No sé qué decir Victoria del Madrid En el 91 Se hace con los 3 puntos Recorta Puntos al Girona Supera al Girona Y en fin Creo que viene Un 2024 Emocionante Un 2024 Que creo que la liga Va a estar más apretada De lo que parece El Girona Hoy al final Ha pinchado contra El Betis A ver El Betis Es un buen equipo En su campo Era complicado Y ha empatado El Girona O sea Le han empatado En el 85 86 Es decir El Girona Tuvo también En su mano Hoy Otra victoria Aún así Yo creo que van a pelear Hasta el final Yo creo que el Girona No se va a caer Y el Barça A ver al final Estamos ahí A 7 puntos Es cierto Pero claro Cuando ves esto Te da un poco de bajón Es como Es que no pinchan Ni hoy En los partidos Que sabes que Madrid Tiene que pinchar Porque en algún momento Tendrán que pinchar Y tendrá que haber Algún bache En días como hoy Que están jugando mal Que tienen pocas ocasiones de gol Que tienen uno menos ¿Qué tal? Era el día Era el día hoy En fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Que os ha parecido esta jornada Que os ha parecido La victoria del Madrid 0-1 contra él A la vez Desde luego Victoria importante Lo celebraban Por todo lo alto Los jugadores del Madrid Al final es normal Han ganado En un campo complicado En el 91 Se colocan líderes Que terminan bien Este año Bueno Es lógico Es lógico Así que bueno En fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Por supuesto Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con un enorme like Recordad que mañana Si puedo No es seguro Igual hago la voz del suscriptor Por cual enviadme Vuestros vídeos A el email Que os dejo abajo En la descripción del vídeo Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Anda Manda 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 huevos Manda huevos Manda huevos con esta gente Un saludo Manda huevos con esta gente Manda huevos con esta gente